Llegamos al final de la tertulia de hoy, llegamos a los tweets de los integrantes de la mesa. Voy a mirarlos, a ver que no tengo la pantalla más. Ahora sí. ¿Quién tiene el primero? Hoy tenemos telegrama de Juan, pero lo voy a dejar para un poquito más adelante. Gonzalo, vamos a poner las cosas en orden, porque después si no hay quejas. Te escucho, Gonzalo. Yo tenía un tuit, pero con lo que dijo Fernando voy a cambiar el tuit y le voy a responder. Porque creo que es, y además para darle un toque de optimismo. Es muy cierto que la gente que tiene medios económicos puede convertir su casa en un búnker donde lo tiene todo. Y él dice, pero hay que siempre pensar en lo social, cómo reorganizamos la sociedad. Bueno, la buena noticia es que para los viejos eso puede ser cierto. Pero como a los jóvenes nunca les gustó bailar con su hermana, los jóvenes van a salir a buscar con quién bailar. Así que pase lo que pase y avance la tecnología como avance, el sexo va a salvar el mundo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Mirá el volantazo de Gonzalo. Los dejó a todos mudos. ¿Quién sigue? Sí, yo no tengo nada para decir a propósito de ser mudo. No, 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 pero es que no pretendía que se generara la discusión. Me causó gracia simplemente, me causó gracia como los descolocó. Juan, vamos con tu telegrama. Bueno, este, mi telegrama es de la semana pasada porque no se pudo hacer. La semana pasada se conmemoró el Día Internacional del Trabajo y quiero recordar algunos hechos. Es una fecha establecida por la Segunda Internacional y recuerda la masacre de los trabajadores de Chicago por protestas el día 4 de mayo de 1886. Es decir, que se ha corrido unos días. La consigna que reivindicaban los trabajadores en aquel momento era 8 hours a day with no cutting pay. Es decir, jornada de 8 horas sin disminución del salario. Hay que recordar entonces que recién 30 años después, un primer país decretó la obligatoriedad de la jornada de 8 horas. Fue la República Oriental del Uruguay bajo el gobierno de Valle de Ordóñez en 1915. Estados Unidos, el lugar donde ocurrió este incidente y donde hacía muchísimos años que venía la reivindicación de la jornada de 8 horas, recién en 1937, medio siglo después, fue establecida. Es bueno recordar estos hechos y la vigencia de las reivindicaciones de los trabajadores. Y bueno, algunos nosotros, algunos de nosotros, lucha de clases a esto que se conmemora el primero de mayo. Adhiero, Emiliano, ¿puedo hablar? Sí. Adhiero a lo que dijo Juan con simplemente un complemento y es que el proyecto de ley que en definitiva se votó a instancias de Valle por el año 15 fue precedido en Uruguay por un proyecto de ley de Luis Alberto Herrera, el bisabuelo del actual presidente, y Carlos Roslo, en el cual se establecía una irregulación muy, pero muy detallada del trabajo y que, bueno, fue resistido por el Partido Colorado. En definitiva, no se votó en ese momento. Pese a que tenía el apoyo no solo de los blancos, sino también de algunas otras figuras del mundo, bueno, naturalmente del mundo sindical. Era solo eso. ¿Y quién sigue ahora, Fernando? Sí, no, para anotar una fecha, hoy se conmemora, o se celebra, o se recuerda, un episodio muy importante, que es los momentos, y después voy a explicar por qué lo digo así, los momentos de finalización de las operaciones de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la rendición de Alemania a las tropas soviéticas, justamente el 8 de mayo de 1945. Lo digo así porque en realidad las hostilidades continuaron con Japón por parte de Estados Unidos y culminarían con la hecatombe nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Pero me parece que en un momento en el cual los nacionalismos, los ultranacionalismos, los discursos belicistas y proteccionistas tienen tanta vigencia, vuelven a tener tanta vigencia en buena parte de Europa, es importante recordar esa fecha, no por lo que se logró en ese momento, sino por dos cosas. Por todo lo que la antecedió, es decir, los horrores de la guerra, del holocausto, de las decenas de millones de muertos, y por el estado de postración en el que había quedado Europa en ese momento. El 8 de mayo de 1945, buena parte de Europa, entre ellas Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, ni que hablar del este de Europa, Polonia, etcétera, estaban absolutamente destruidos. Eran países enteros en escombros. Y bueno, hemos visto lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo cuando la guerra le dio una tregua, por lo menos la guerra caliente le dio una tregua a eso. Así que quería recordar esa fecha casi como una nota de optimismo para mirar el futuro. Juan Grompone, Fernando Butasón y Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Aval, gracias por acompañarnos en otra de estas tartulias de los viernes, que pasen bien, feliz encierro, háganse alguna escapadita, tomen aire, caminen. Nos reencontramos en la próxima, ¿les parece? Hasta la próxima, abrazo y cuídense. Un abrazo.